La noche del sábado en el distrito de Panamá fue particularmente violenta. Hubo tres asesinatos en menos de dos horas. La primera víctima cayó por un intercambio de disparos en la calle 55 de las Acacias, casi a la misma hora, frente a una residencia de la vereda primera de San Antonio, detrás del centro de salud de Tucumén. Un hombre de 34 años fue atacado a tiros por desconocidos. El tercer crimen ocurrió en Nueva Libia, en el corregimiento Ernesto Córdoba, por el sector de la tienda de Marco. La víctima recibió varios disparos causando su muerte. La población pide mayor seguridad en este mes que aumentan los homicidios. Y este año la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en la provincia de Colón es de 13, de los cuales 12 pertenecen al distrito de Colón. Según datos de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, seis de las víctimas se registraron por colisión golpe de uno o más vehículos en movimiento y cuatro por choques, es decir, refiere al impacto con un objeto. Y durante los últimos meses del año ha existido una tendencia positiva a la generación de plazas de empleos, una inclinación que podría ir mejorando al promover la confianza e inversión privada según los empresarios. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, manifestó que mayormente se ven impactada el comercio al por menor. Y faltando 17 meses para los comicios electorales en el 2024, el expresidente Ricardo Martinelli tiene su liderazgo en la intención de votos en los diferentes estudios de opinión pública. La última encuesta realizada por la firma Gallup-Panamá reveló que si las elecciones fueran en este momento, el 48% de los encuestados votarían por Martinelli.